Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie, hoy, hace 136 años, que nos dejó Charles Darwin. A nadie que escuche habitualmente este podcast se le escapará mi gran admiración hacia Charles Darwin. De hecho, lo utilizo en la descripción del podcast como una visión darwinista del guión. Muchas veces Darwin se le estudia simplemente como percusor de la teoría de la evolución o cuando se habla de Darwin se limita solamente a sus trabajos biológicos. Sin embargo, para mí y para muchísima gente, Darwin supone mucho más. Darwin supone la materialización de la libertad o el que sienta las bases reales y científicas de la libertad. Básicamente, todo aquello que me apasiona tiene su origen en Darwin. Su origen, directo o indirecto, pero siempre está relacionado con él. Por todos los oyentes he sabido, si no pueden mirar en el historial de los vídeos, que soy usuario y defensor a ultranza del software libre. Una forma de desarrollo eminentemente darwinista. Para empezar, porque la mayoría del software libre surge de forma espontánea porque algún desarrollador necesita cubrir una necesidad. Desde que comenzó Richard Stallman, que necesitaba unos drivers para una impresora, hasta ahora, básicamente la historia de cualquier proyecto tiene el mismo origen. Es el orden espontáneo y es cubrir una necesidad. Es decir, no hay unas grandes corporaciones detrás que dicen el camino que tiene que seguir un proyecto, ni siquiera cuando tiene que originarse ese proyecto. Siempre surge, como digo, de forma espontánea, igual que la vida. Luego, nos encontramos que el desarrollo de esos proyectos, la evolución de esos proyectos, también sigue un patrón muy darwinista. Aunque sí que es cierto que hay fundaciones o hay empresas detrás de algunos de los proyectos de software libre, siempre es la comunidad de usuarios quien dirige de forma otra vez espontánea hacia donde tiene que evolucionar ese proyecto. Es más, cuando un proyecto, un programa o un plugin o un script, un comando, cualquier cosa, deja de tener utilidad, ese proyecto se abandona. El proyecto se extingue, como ocurrió con los dinosaurios y como ha ocurrido con tantísimas especies que nos han adaptado al entorno y entonces se han acabado extinguiendo con la impasividad de la naturaleza. La naturaleza no es ni buena ni mala. Los depredadores no son crueles, sino que simplemente se tienen que alimentar y para ello, pues, un predador tiene que cazar a otro animal para poder alimentarse. Ni más ni menos. Sin maldad, pero también sin el buenismo que nos presentan algunas películas, sobre todo algunas películas de dibujos animados, en la que personalizan a los animales y parece que las gacelas y los leones pueden ser amigos. No son enemigos, tampoco son enemigos. Simplemente unos animales tienen que alimentarse de otros. Del mismo modo, un proyecto que no cubre las necesidades de los usuarios tiende a extinguirse. Luego, ¿cómo evolucionan esos proyectos? Porque también hay otros usuarios que, de forma espontánea, se unen a esos proyectos generalmente por su propio interés. Veamos algunos casos concretos. Por ejemplo, alguien que habla un idioma ve que un proyecto que utiliza, un programa que utiliza habitualmente, no está en su idioma. Bueno, pues, decide traducirlo. O alguien utiliza algún programa y ve que hay una carencia de documentación en su idioma o que la documentación oficial no está suficientemente bien explicada o que le faltan ejemplos o mil motivos. Y decide escribir documentación sobre ese programa o traducirlo a su idioma u otra posibilidad. Alguien que utiliza habitualmente un programa ve que hay una carencia o que ese programa no cubre sus expectativas al 100% y decide hacerle algún añadido. Entonces, la evolución de los programas ocurre como la evolución de los animales. De forma absolutamente descentralizada y siempre por propio interés, alguien aporta algo. Y este aparente caos es lo que ha conseguido hacer programas tan importantes como pueda ser Apache. La mayoría de los servidores web que hay en internet se basan en Apache. El sistema operativo GNU Linux. Programas de la calidad de GIMP, de Audacity, de Inkscape, Open Office. Es decir, el caos o la descentralización genera productos que generalmente superan en calidad a otros programas que sí que tienen una dirección establecida por parte de una entidad. Ya sea un estado, ya sea una empresa o una organización más o menos estructurada. Ni más ni menos que lo mismo que ocurre en la evolución de los animales. Muchas veces los creacionistas dicen si todo ha sido de forma espontánea como, por ejemplo, el ojo humano es tan desarrollado. Y podemos ver tantos colores, el captar la luminiscencia, o el cerebro, o el pulgar. Cosas maravillosas que tenemos en nuestro cuerpo que algunas personas creen que es porque ha habido un arquitecto inteligente que nos ha diseñado. Cuando es justo lo contrario, simplemente pues ha surgido de forma espontánea que se nos han ido formando las manos. Como las manos han sido útiles, aquellos cuerpos portadores de un pulgar retráctil, han sobrevivido, se han reproducido y han transmitido a su descendencia ese pulgar o ese ojo que ve bien. Obviamente, si ves mal, lo más fácil es que un predador te coma y ya no te reproduzcas. Por lo tanto, se acaban muriendo esos genes y, sin embargo, los genes mejor adaptados, que son los que ven bien, son los que más fácilmente podrán llegar a una edad adulta, podrán reproducirse y podrán transmitir esos genes que distinguen bien los colores, que distinguen bien la luminiscencia, que son capaces de mandarle al cerebro de una forma rápida y más o menos correcta la realidad que le rodea y, por lo tanto, han podido sobrevivir. Y siempre ha sido, como digo, por orden espontáneo y porque han cubierto una necesidad que se ha dado en ese momento concreto, en esas circunstancias. Por ejemplo, cuando los humanos se tienen que defender de determinados predadores, el hecho de poder agarrar una piedra y poder lanzárselo a ese predador, que es mucho más fuerte y más rápido, le ha beneficiado y, por lo tanto, se ha podido reproducir y, por lo tanto, ha podido transmitir esa información genética. O cuando ves que viene ese predador, se ha podido esconder o ha podido subir a un árbol o ha podido hacer un sistema de defensa dentro de una cueva o luego ya se ha ido construyendo sus casas, sus armas, sus sistemas de defensa, sus aperos para labranza y todo hecho diferencial respecto a especies anteriores en la cadena evolutiva, ha sobrevivido solamente aquellos que han beneficiado a la adaptación en ese momento del entorno. Ahora, por ejemplo, que no hay tantos predadores, aunque siga viéndolos, por ejemplo, algo que aparentemente es tan niño como un mosquito, pues nos puede infectar y acabar matando, ha sido la inteligencia la que ha hecho que nos podamos defender de esos elementos hostiles, por ejemplo, creando repelentes para insectos. Entonces, el software libre se desarrolla de la misma manera. Aquellas aplicaciones que cubren la necesidad concreta en un momento concreto sobreviven, consiguen adaptarse al entorno y consiguen que otros desarrolladores u otros documentadores avancen en su evolución. Sin embargo, aquellas aplicaciones que no cubren la necesidad, pues tienden a morir. Incluso algunas que han tenido un buen uso durante un determinado tiempo, cuando las circunstancias cambian o se adaptan o se extinguen. De forma similar ocurre con cualquier otra cosa de las que me fascinan. Por ejemplo, el cine. Como he dicho, yo defino este podcast como una visión darwinista del guión. Es decir, solamente aquellas películas que realmente gustan al público, es que la gente quiere ver, es que la gente paga por verlas, ya sea en el cine, ya sean las plataformas digitales o lo que sea, son aquellas que cubren necesidades a los espectadores. Y generalmente, todas se basan en los mismos patrones y esos patrones, a su vez, se basan en el darwinismo. Por ejemplo, cuando hice esa serie inacabada, porque más adelante volveré a retomar la serie sobre memética, precisamente esos capítulos versaban sobre este concepto profundamente darwinista, que es la memética. La memética, el meme, un término que acuña Richard Dawkins, a quien se le puede considerar el mayor difusor y divulgador del darwinismo actualmente. Y los memes, como ya vimos en su momento, se replican siguiendo esos patrones darwinistas. Es decir, ¿por qué nos gusta más una película en la que hay una historia de amor que una película en la que no hay una historia de amor? Básicamente porque para poder reproducirnos necesitamos una pareja, ni más ni menos. O sea, podemos querer mantenernos solteros, mantenernos la cierta independencia, libertad, lo que queramos. Pero nuestros genes, a los cuales nosotros le importamos un carajo, son egoístas y quieren replicarse. Y para replicarse necesitan una pareja del sexo opuesto para poder reproducirnos o, en su defecto, poder adoptar a otro hijo y replicar, ya no los genes, en este caso, si no somos padres biológicos, es imposible transmitir los genes, por lo menos sí que nuestros memes. Es decir, nuestro conocimiento, nuestras ideas, nuestras lecturas, nuestra forma de entender la vida, nuestra sapiencia en el campo que sea, poder transmitir. Otro concepto profundamente darwinista del cine. ¿Por qué nos gustan aquellas películas? Bueno, hablo de películas, pero se puede aplicar también a la literatura o al teatro o a cualquier narración de historias. ¿Por qué nos gustan aquellas en las cuales se supera el personaje para alcanzar, por ejemplo, mayor nivel de bienestar? Piénsenlo, hay muchísimas películas que hablan sobre esto. Alguien pobre que consigue ganar dinero. Como digo, ahora, básicamente, los predadores que tenemos son ínfimos en comparación a cuando vivíamos en los árboles. Sin embargo, el nivel de vida que tenemos ahora se basa en gran parte en nuestro poder adquisitivo. Nuestros genes, como digo, son profundamente egoístas y lo que quieren es que nos reproduzcamos y que nuestras crías, nuestra descendencia, sobrevivan, tengan una buena formación, prosperen en la vida y demás. Para eso necesitamos dinero. Entonces, aquellas historias las que alguien adquiere un reconocimiento social, adquiere un mejor nivel de vida, adquiere un mayor poder adquisitivo, son las que funcionan porque todos, instintivamente, buscamos ese camino. Buscamos tener cuanto más dinero mejor, poder dar una vivienda lo mejor posible a nuestros hijos, poder dar una buena educación, poder pagarle un colegio privado, poder pagar un seguro sanitario privado, poder darle unas comodidades que hagan que, primero, sobreviva y, segundo, se repliquen unos memes saludables y cuanto más amplios, mejor. ¿Qué padre no quiere que su hijo sea culto? Que lea, que se forme, que estudie, que investigue, aparte ya de la formación reglada, que vaya por las tardes a la biblioteca, coja un libro, o bueno, ahora, la biblioteca yo iba cuando era chaval, ahora cada vez hay la gente, los chavales van menos a la biblioteca, pero que lea en internet, que se forme, que mire en Wikipedia, que aprenda cosas. Cualquier padre lo quiere. Otro concepto profundamente darwinista que hace que una película nos guste. Aquellas situaciones de peligro para la vida de los personajes y que estos busquen de forma activa la supervivencia. Por ejemplo, películas bélicas, un clima hostil, sin embargo, los personajes que buscan lo primero es sobrevivir y luego ya ganar la batalla. Pero como tema secundario, pero primero, lo que busca un soldado es su propia supervivencia. O, por ejemplo, un género que a mí me encanta, que son las películas de zombies. Y me encantan, sobre todo, aquellas películas de zombies, las cuales me puedo creer, dentro de que sea un género de fantasía, que los personajes lo que buscan, sobre todo, es la supervivencia. Pero a la vez, los zombies buscan también, de forma egoísta, su supervivencia, alimentarse y replicarse. Del mismo modo que en el cine bélico, mientras que unos buscan su supervivencia, los soldados que están enfrente en la otra finchera también buscan su supervivencia. Como digo, de forma secundaria será ganar la batalla. Ganar la batalla, ganar la guerra y conquistar el mundo. Pero la clave de todo es el interés egoísta e individual de cada uno que es su supervivencia. Cuando esto ocurre, esas películas nos gustan, porque nos podemos sentir identificados. Cuando hablan de esas películas épicas, que hablan de la nación, de la bandera, de temas etéreos y que no les importa su propia supervivencia, no son creíbles y no gustan. Y no hay más que ver que cuando ocurren estas cosas, pues o bien las taquillas son bastante reducidas o, por ejemplo, como ocurre en España, pues aunque las taquillas sean falseadas o lo que sea, si vemos los trailers y vemos las reproducciones que tienen en YouTube o en cualquier otra plataforma o de forma espontánea. Otro concepto muy darwinista para analizar el cine es mirar cuánta gente ha hecho un recorte de una película, ha creado un vídeo con un clip, con una porción de una película y lo ha subido a Internet. Es decir, ha generado un esfuerzo y lo ha subido a YouTube. En aquellas películas que no ocurre eso es que no ha tenido interés en los consumidores, en los espectadores. Y luego, una vez que ha ocurrido ese interés, hay que ver cuánta gente ha decidido verlo y hacer clic y visionar, aunque solo sea hacer clic. Pero vemos el contador de las visitas y de esa manera nos podemos hacer una idea de cuáles son las películas que generan interés y cuáles son las que no generan interés. Y hagan la prueba. Piensen en películas que desde un punto de vista darwinista son creíbles y verán como esas son las que primero alguien de forma espontánea y generalmente por su propio interés ha decidido cortar una porción y subirlo a YouTube. Y después, cuánta gente ha hecho clic en ese vídeo y se ha contabilizado un visionado. Luego, piensen en otras películas que no ocurre esto, que no son creíbles desde un punto de vista darwinista. Un ejemplo muy clásico son las que se exceden de componente épico y por lo tanto los personajes no buscan su propio interés. Esas serán las que no tengan o bien recortes de la película y clips pequeños colgados en YouTube, con escenas, con frases, con lo que sea. Y en caso de que lo tuviera, son las que tienen muy pocos visionados. Y verán como la clave del guión siempre está en Charles Darwin. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo y les espero en los siguientes en los que seguiremos hablando de la visión darwinista del guión.